Y ahora tenemos que hablar de una obra teatral que le ha encantado a todo el público que lo ha podido ver y lo ha podido presenciar. Hablamos de Sambo Salvito que está a cargo del director y un gran maestro, don Hugo Pozo, quien se encuentra con nosotros. Y también estamos con Gery Pozo, actor de esta importante obra. Atención, la ciudad del Alto ya se vienen las últimas funciones para este viernes, sábado y domingo. Así que, don Hugo Pozo, por favor, los detalles, bienvenido. Qué gusto tenerlo en la primera. Muchísimas gracias. Realmente me siento muy contento en estar en este programa. Sí, efectivamente, pues estamos nosotros prácticamente terminando esta larguísima temporada que hemos tenido este año, que ha sido la obra del año. Muchos han calificado esto como es esta leyenda parceña más escalofriente de todos los tiempos, como es el Sambo Salvito ahora en la ciudad del Alto, en plena ceja, en el Teatro Municipal. Raúl Salmón de la Barra. Perfecto. El público entonces ya debe estar atentos porque van a encontrar las entradas que hay una gran demanda a través de Super Ticket. Sí, ¿cómo estás? Muchas gracias. Efectivamente, ya las entradas desde algunos días atrás estamos vendiendo de forma digital a través de la plataforma de SuperTicket.bo. Mucha gente ya está comprando tanto para el viernes, para mañana, para el sábado y para el domingo para ver estas últimas funciones de Sambo Salvito con el elenco del maestro Hugo Pozo. Somos más de 30 artistas en escena, entre actores y actrices. Es una puesta en escena bastante grande. La gente que ha podido verla en la ciudad de La Paz definitivamente ha salido muy contenta, ¿no? Muchos reflexionando de lo que es esta historia porque es una historia bastante dura, bastante fuerte, pero muy reflexiva. En el mejor 4K del mundo, como decimos nosotros, como decía el teatro. Coméntame acerca de la obra, por favor. Sabemos que es una leyenda paseña, pero sin quizá spoilear, ¿cómo va a poder disfrutar el público de esta leyenda? Definitivamente un paseño ha escuchado alguna vez en su vida a Sambo Salvito, ¿no? Si te portas así, lo voy a tener a Sambo Salvito, le decían a su hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque se portaba mal, porque de repente ha traído algo de dudosa procedencia, si usted lo quiere decir, a la casa, entonces empieza por esa historia, ¿no? Y el Sambo Salvito es así, sin spoilear mucho, como decías, por ahí la primera parte es la historia del Sambo Salvito. Niño, ¿cómo empieza justamente? Con aquel hilo y aguja que llegó a su casa y le dice a mamá, he traído este hilo y aguja. Y la mamá le dice, ¿de dónde has traído? Y ella dice, me he hallado mamá, me he encontrado. Y la mamá, el peor consejo le dice, ¡ah, qué bien, hijito! Así siempre te vas a traer a la casa. Entonces ahí comienza la vida de un delincuente, como fue Sambo Salvito. Ya la segunda parte es la parte más fuerte de la obra, es la cueva del Sambo, con todos los efectos que tenemos para mostrar la cruda forma que mataba incluso a la gente, que asaltaban y muchas cosas, ¿no? Y el epílogo, la tercera parte, en qué termina una persona que se dedica a eso, ¿no? Son tres partes entonces de las cuales se compone esta obra tan importante y esta leyenda paseña de Sambo Salvito. Y Sambo Salvito a cargo de Don Hugo Pozo, ¿verdad? Usted es el personaje principal. Claro que sí, son tres actos que tiene eso. Es una adaptación propia que tengo y eso que quisiera aclarar a toda la gente. Es una propia adaptación. Yo hice, casi dos años tuve que estudiar, analizar, viajar hasta incluso hasta Chicaloma, encontrar, porque los papás de Sambo Salvito eran esclavos. Él nació esclavo, no tenía apellido. Hay otros autores, otros dramaturgos que le ponen hasta apellido a Sambo Salvito. Él no ha tenido, si era esclavo no tenía apellido. Entonces, ha sido un estudio muy profundo que hicimos de Sambo Salvito y por eso es que tenemos tanto éxito y la gente está realmente muy contenta de ver esta obra. Y por eso te decía que la temática, la discriminación en la que él ha sido sometido en 1870, porque ha sido más o menos en la época de Mariano Melgarejo, han pasado más de 150 años de esta leyenda parceña como ha sido el Sambo Salvito. Y bueno, pues la reflexión de la gente al salir de la obra, porque ahí se ve la discriminación y el racismo. Después de 150 años se habrá superado, se habrá profundizado el racismo, la discriminación. Eso simplemente la persona que está viendo tiene que poner su opinión. Y para mencionarlo también, nosotros acá en La Primera tenemos a una persona muy especial. Ella es Mercedes, que también conforma y es parte del elenco de Sambo Salvito. Ella hace diferentes personajes. Ah, sí, Mechita también así. Ella es parte del elenco, es una persona muy querida en el elenco, es muy colaboradora. Se ha metido y es gente ya de teatro. Así es. Realmente está viviendo en carne propia, cómo es estar en un escenario, porque una cosa es verde, esta platea y otra cosa es muy diferente, estar dentro del escenario, en los camarines, en las cosas que pasan. Realmente es otro mundo, realmente es una cosa muy grande. Y obviamente Mechita también se ha metido y representando obviamente a ATV también. Muy bien. Y esta leyenda paseña ha podido recorrer diferentes ciudades dentro de nuestro país y ya se aproxima el final de esta gira, este viernes, sábado y domingo en la Ciudad del Alto. Por favor, Gery, la invitación ya para finalizar. Muchísimas gracias, es así, la invitación a todos los amantes del Teatro Nacional, del Teatro Boliviano, con esa esencia que tiene, mira, van a poder verlo en vivo y en directo, interpretando a uno de sus mejores personajes, al maestro Hugo Pozo, como es Sambo Salvito. Cuando mañana arrancamos, este viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de octubre, solamente en funciones de Tanda, a las 7 de la noche, en el Teatro Municipal Raúl Salmón de la Barra, en la Ciudad del Alto. En la Ciudad del Alto, entonces, es en la alcaldía quemada, para que la gente pueda ya, como sí, las entradas, también estamos mañana vendiendo de forma física. En este momento lo puedes hacer a través de superticket.bo, a pesar de que se cumple la entrada, reserve su entrada por seguridad. Y, bueno, pues mañana, a partir de las 3 de la tarde, estaremos abriendo las boleterías del mismo Teatro Raúl Salmón, para que la gente pueda adquirir sus entradas y ver Sambo Salvito en estas funciones de despedida, junto al elenco del maestro Hugo Pozo. Un gusto haberlos recibido. Gracias también por dirigirse a la población, para que ellos también puedan disfrutar de esta obra de teatro, bajo la dirección del maestro y un grande, don Hugo Pozo, y, por supuesto, Gery Pozo y todo el elenco, quienes conforman esta obra teatral. Muchísimas gracias, don Hugo Pozo, por su visita. Gracias a ti y a todos los amigos, obviamente, de este programa tan visto en La Paz. Así, muchísimas gracias por el espacio que nos dan a la cultura. Gracias. A ustedes. Y, amigos, la invitación ya está realizada. Nosotros continuamos con más.